Bienvenidos una vez más a las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Se ha producido mucho revuelo en el Congreso de la República luego de la propuesta que el senador Gustavo Bolívar propuso al Congreso de la República. La propuesta consiste en generar un proyecto en donde se rebaje el salario a los congresistas que hay actualmente en la Duma Nacional. Uno de los temas que ha salido a relucir en medio de esta marcha y las solicitudes de los marchantes y que molesta mucho a la ciudadanía es el alto salario de los congresistas. A nosotros nos pagan 32.7 millones de pesos. Si todos cumplieran exactamente con su deber, tal vez no sería un salario exagerado, primero. Y segundo, si el salario mínimo no fuera tan bajito, la brecha no sería tan grande. Nosotros ganamos 40.5 veces lo que gana un trabajador que debe ir a trabajar 6 días a la semana. A nosotros nos toca ir solamente 2 días a la semana. Ahí empiezan las injusticias. Pero no solamente 2 días a la semana, sino que nos pagan 12 meses y solo trabajamos 8. Es decir, por descansar 4 meses nos dan casi 130 millones de pesos. La fórmula que propuse hoy, que ha causado mucho revuelo, es que nos paguen por sesión asistida. Si nosotros ganáramos por sesión, primero que todo, haríamos una gran labor de salud dentro del Congreso. Porque no sé por qué los congresistas se enferman tanto. Segundo, hay una agenda legislativa retrasada hace año y medio por los embelecos del presidente de la República. Primero, con las objeciones de la JEP. Después, con la ley de financiamiento. Uno de los factores que influyen para que no haya una agenda legislativa productiva es el abstencionismo. El día que me puse muy bravo, que dije que el Congreso era unido de ratas, precisamente faltó quórum para aprobar la ley que prohibía la casa por cárcel a los corruptos. Sentí mucha rabia, la verdad. Pero ahora necesito que la ciudadanía me acompañe realmente con este proyecto. Vamos a hacerlo aprobar. Lo voy a presentar en marzo. ¿En qué consiste? Que nos paguen un millón de pesos por las comisiones y un millón de pesos por las plenarias. Al mes, ocho comisiones y ocho plenarias. Esto nos daría a quienes asistan 16 millones de sueldos, que me parece que es un sueldo justo. Me duele que mucha gente cobre 32 millones y no les he visto la cara. Aparecen una o dos veces al mes. Estos tipos que no van nunca, ganarían 4 millones o 2 millones de pesos al mes. Está bien, pero que no cobren y que no estafen a la gente. Yo sé que con presión ciudadana podemos hacer que los congresistas ganen lo justo. Los que no trabajen, que no cobren. Exactamente lo que propone Bolívar es que los senadores y los representantes no tengan un sueldo fijo y se les pague un millón de pesos por comisión en la plenaria asistida. Como se hace actualmente en el Consejo de Bogotá. De esta manera, mucha atención, son ocho comisiones, ocho plenarias al mes. El congresista, según este proyecto que quieren presentar al Congreso de la República, el que asista a todas, ganaría la suma, escuchen bien, 16 millones de pesos. La mitad de lo que perciben hoy, que es decir, 32 millones 741 mil pesos. Así vayan a trabajar o no, los que a veces van, ganarían entre 8 millones y los vagos ganarían 4 millones. Se combatiría así, según el senador Bolívar, la desigualdad y el ausentismo que existe en el Congreso de la República, según lo que ha publicado en su cuenta de Twitter. En la cuenta de Twitter, Gustavo Bolívar dice que el pago por secciones sería de un millón por comisión, las 8 al mes, y de un millón por plenaria, 8 al mes. Los que pocos o siempre asisten, ganarían 16 millones, los que a veces van 8 y los vagos ganarían 4 millones de pesos. Así que se combatirían la desigualdad, incluso pues está pidiendo el apoyo a nivel nacional el senador Gustavo Bolívar de todos sus seguidores. Bolívar también aseguró la red social en Twitter y en Facebook que está trabajando para que esta idea se convierta en un proyecto de ley. ¿Qué piensa presentar en marzo a todos sus colegas? Les contará él además quiénes lo van a apoyar y quiénes no, añadió a sus seguidores en Twitter. Y por último, el parlamentario por la coalición de sentes reclamó que lo más aberrante del sueldo de los congresistas es que les paguen 4 meses por los cuales no trabajan en el año. Aproximadamente 130 millones de pesos cada uno. Hagan entonces cuentas, 130 millones de pesos por 262 congresistas que existen en el país. ¿Cuánta plata no ahorraríamos con la aprobación de este proyecto? Vamos a hablar del evento crucial de la crisis ambiental climática que existe en el mundo y que se va a realizar en los próximos días. Tal como lo pidió la semana pasada las Naciones Unidas, se espera que en esta reunión, en esta conferencia que va a estar el próximo 13 de diciembre, se tomen acciones radicales que lleven a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Que exactamente 7,6% se produce cada año entre el 2020 y se espera que a 2030 también se produzca esta misma cantidad. Para cumplir con la meta límite que es de 1,5 grados centígrados y de temperatura global de este siglo. Escuchen muy bien, más de 40 mil personas entre líderes políticos, científicos, empresarios y organismos de las naciones gubernamentales de 197 países se reunirán en Madrid para este evento que convoca estados que se comprometieron a hacerle cambio al cambio climático y que están obligados a tomar acciones, a tomar posiciones frente a este tema tan delicado. Allí presentarán propuestas para reducir las emisiones, principalmente el dióxido de carbono, que registra un alarmante ascenso en todo el mundo. En efecto, la producción de combustibles va en aumento, especialmente en China, en Estados Unidos, en India y también en Rusia. Grandes emisores, de acuerdo con el último informe que ha presentado el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo que ha producido también incremento en las emisiones de CO2 y que alcanzaron un récord histórico en 2018. Llegaron a 55,3 gigatoneladas según la Organización Meteorológica Mundial. Para fines de la próxima década, estaremos en uno de los dos caminos. Uno es el camino de la capitulación, en el que habremos pasado como sonámbulos, el punto de retorno poniendo en peligro la salud y estabilidad del planeta, la salud y la seguridad de todos en este planeta. Realmente, queremos ser recordados como la generación que enterró su cabeza en la arena, que jugueteaba mientras que el planeta ardía. La otra opción es un camino de la esperanza, un camino de resolución y de soluciones sostenibles, el camino en el cual más combustibles fósiles quedan donde deberían estar, en el suelo, en el cual estamos en camino de la neutralidad para el año 2050. Pero más allá de señalar a culpables de la situación que se vive en el mundo, lo que se espera son intensas discusiones en torno a tres importantes temas. El principal es la regulación de los mercados de carbono, pues en el artículo 6 del Acuerdo de París, los establecimientos de manera general y aún se necesitan requisitos específicos y más seguros para llegar a estas cifras. Isabel Cabellier, directora de la visión de Transforma, dice que lo fundamental es garantizar que no se conviertan en una puerta abierta para hacer trampa al cambio climático y al proyecto que se tiene para el mundo. La regulación de este mercado debe blindar contra el doble conteo de emisiones. Un país que vende un certificado de reducción de emisiones a un tercero y ambos vendedor y comprador lo cuentan como una reducción propia. También en este evento se negociarán asuntos relacionados a los costos de pérdidas y los daños por el cambio climático. Un tema políticamente sensible porque los países más afectados quieren acuerdos para costear estos daños que además están en aumento. Sin embargo, según Cabellier, es imposible hacer atribuciones directas porque no se puede hacer una trazabilidad de impactos asociados a un país y a sus emisiones específicas. La atmósfera es una sola. Cambiamos de país y nos vamos hacia los Estados Unidos. Mike Pompeo defiende la moderación militar del país norteamericano sobre el país que dirige Nicolás Maduro Venezuela. Según la agencia AFP, está reseñando que los mensajes desde Washington a Caracas han bajado un poco de tono en el pasar de los meses, en este 2019, pero el secretario de Estado defiende las políticas del Estado americano y apoya un enfoque moderado dentro de las capacidades que tiene Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dejó en claro este lunes que Estados Unidos no plantea intervención militar en Venezuela, aunque asegura que Nicolás Maduro dejará pronto el gobierno. En un discurso este lunes en el que se refirió a América Latina como patio trasero del país, Pompeo defendió el realismo y las políticas apoyando a un enfoque moderado de los Estados Unidos dentro de las capacidades para poder influir en Venezuela. Dice Mike Pompeo que hemos aprendido por la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos, por lo que hemos trabajado para privar a Maduro y a sus compinches los ingresos del petróleo que deberían ser para el pueblo venezolano, dijo Mike Pompeo. El jefe de la diplomacia también afirmó que está seguro de que el gobierno Maduro va a caer y comparó su situación a la del dictador rumano Nicolae Zegaseuscu, que en julio de 1989 dijo que el capitalismo nunca llegaría a su país y que antes del final de ese año murió ejecutado tras ser derrocado. De otra parte, también aseguró que el fin de Maduro se acerca. Solamente no sabemos qué día, pero dijo Pompeo en Los Biles en Kentucky, cuando faltan poco más de un mes para que se cumpla un año desde que el líder parlamentario venezolano Juan Guaidó se declaró como presidente interino y fue reconocido por Estados Unidos como mandatario legítimo del país. Estados Unidos también ha pedido desde enero que deje el país y en abril Pompeo dijo, tras un levantamiento militar sofocado, que el líder venezolano tenía un avión listo para huir a Cuba. A diferencia del resto de la agenda internacional de Estados Unidos, el caso de Venezuela. Washington ha contado con el apoyo de grandes partes y acompañantes de los diferentes países occidentales de América Latina para aplicar a sus políticas orientadas a aislar el gobierno venezolano y reconocer de esta forma a Juan Guaidó. Vamos para noticias en los Estados Unidos. Donald Trump tendría una audiencia ante el Congreso de la República el próximo miércoles, al cual se está negando. A pesar de que el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, el demócrata Gerald Nadler, invitó a los abogados para que se presentaran al tribunal, Donald Trump no enviará a ningún asesor legal a la primera audiencia pública por el escándalo de Ucrania. De igual manera, el abogado de la Casa Blanca, Patsy Polone, le envió un mensaje al mandatario este domingo en una carta a Nadler en donde aseguró que bajo las circunstancias actuales no tienen previsto participar en la audiencia de este miércoles. Adicionalmente, el abogado manifestó que la Casa Blanca considera que esta audiencia es una sesión de menor importancia al subrayar que no incluye a ningún testigo relacionado con los hechos sucedidos. No obstante, Patsy Polone no descartó que Trump y algunos de sus abogados asistan a futuras audiencias en el Comité Judicial y afirmó que darán una dura respuesta al respecto antes de la fecha límite establecida por Nadler. Al no participar de la audiencia pública, Trump dejará en manos de sus aliados como el congresista republicano Jim Jordan la tarea de convencer a los estadounidenses de que no merecen un juicio político por sus presiones a Ucrania. Se espera que en la audiencia del miércoles comparezcan expertos legales para hablar y el Comité Judicial de la Cámara Baja para ser el encargado de determinar si se redactan cargos en contra del mandatario y cabe recordar que Trump reconoció que presionaba a Ucrania para que investigaran a Biden, pero no ha negado que ese fuera el motivo por la cual retuvo la entrega de casi 400 millones de dólares en la ayuda militar del país. Mucha atención, escándalo en Venezuela salpica a 12 diputados de la Asamblea. El presidente interino Juan Guaidó anunció, de acuerdo a este escándalo, la nulidad de todos los documentos emitidos por la Contraloría relacionados con esta denuncia. Él también, presidente de la Asamblea Nacional, pidió la expulsión de los implicados en este escándalo que salpica al Congreso de ese país y además de abrir una investigación con veedores externos para garantizar la imparcialidad. Él dice que es inaceptable utilizar la institución del Estado para tratar de lavar a los corruptos, a ladrones que han saqueado en todo momento a Venezuela, afirmó el presidente interino Juan Guaidó. Los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Cambiemos anunciaron la separación de los parlamentarios de todas sus responsabilidades políticas. Según el reporte periodístico del portal Armando.info, quien fue el que hizo la denuncia, varios de estos parlamentarios emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negocios en torno a las importaciones de los combos, es decir, de los CLAP, Programa de Alimentos Subsidiados por el Gobierno y señalado de corrupción, con el objetivo de que esos organismos absorban o dejen de investigar a empresarios como Carlos Discano, subalterno de los ya sancionados, Alex Staff y... Y como por ejemplo, aquí está la carta privada por Juan Guaidó que le da a Mauro Libi, como por ejemplo, aquí está la carta que da Freddy Guevara a Mauro Libi, entonces no puede haber... Hemos decidido decretar invalidez de todo documento que haya sido presentado por investigación, es decir, expedido de regular o irregularmente usando la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional. Inaceptable utilizar una institución del Estado para tratar de lavar a cargas corruptos a ladrones que han saqueado en todo momento a Venezuela. Nosotros impulsaremos el enjuiciamiento, no solo puertas adentro de Primera Justicia, sino en todas las instancias que sean necesarias, por supuesto que Primera Justicia, dando la cara y además, ejemplarizantemente como lo hicimos, ir de ser los primeros en actuar. Porque no le están pidiendo a estos diputados corruptos que voten por el chavismo, que salten la talanquera, lo que le están es ofreciendo plata, un millón de dólares en un caso confirmado que daremos a conocer al país en los próximos días. La guía colombiana que acusó el año pasado a SAF por evasión de impuestos y que se investiga por sus vínculos con el gobierno Maduro y una carta que exime a Liscano y a su empresa, Salva Foods, de cualquier relación con el empresario sancionado. Salva Foods, dice el portal, que es la compañía que maneja las tiendas CLAP en Venezuela, añaden además que lo mismo han pretendido hacer con el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, aunque Armando.info no pudo verificar el documento que fue recibido. Los diputados señalados por este caso son los siguientes, Luis Parra, José Brito, del Partido Opositor Primero Justicia, Conrado Pérez Linares, Emilio Fajardo, también del PJ, Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular, así como Chay Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, del Nuevo Tiempo. Usaban el nombre de Juan Guaidó para hacer estos tipos de operaciones. En la presunta carta también aparece la firma del presidente de la Comisión de la Contraloría, Freddy Superlano, quien se encuentra exiliado desde varios meses. El documento también habla sobre irregularidades, sobre la fecha en el momento en que fue aprobada la misiva, que en la Comisión dice que no hay registros, que hubiese una sesión en el día que supuestamente fue aprobada la carta por los parlamentarios. Algunos diputados, que además utilizan la figura del jefe parlamentario Juan Guaidó, en sus misivas habrían viajado también a Europa para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la investigación en contra del entramado Alex Saf, a quien la Comisión de la Contraloría investiga desde hace años por ser el presunto testaferro de Nicolás Madura. La publicación del portal además provocó la reacción casi inmediata del presidente interino Juan Guaidó, quien anunció que tomara medidas sobre lo denunciado varias precedentes. También se han conocido sobre este caso. El nuevo caso de corrupción en Venezuela se suma al denunciado en junio por el portal Panamán Post, que denunció que delegados en Colombia de Guaidó, reconocidos como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, habrían malversado los fondos relacionados con la manutención de los militares que desertaron del gobierno de Maduro y que se refugiaron en Cúcuta. Esta denuncia en junio ha sido denominada como el Cúcutazo y se investiga tanto en Colombia como también en Venezuela. De otra parte nos vamos para noticias deportivas. América de Cali ya acabó con su primera misión, la operación Metropolitano de Barranquilla. El 0 a 0 obtenido ante Junior de Barranquilla por la final de la Liga Águila hace que ahora el equipo se centre en lo que será su segundo paso, lograr la estrella 14 próxima el sábado a partir de las 5 de la tarde en el juego de vuelta ante los tiburones en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Para lograr este cometido que hoy en día le quita el sueño a los hinchas y a todo el plantel, los conocidos como los Diablos Rojos no levantan un título desde la Liga del 2008 y el equipo que dirige el brasileño Alexandre Guimarães deberá volver a mostrar el temple el domingo en el metro y además mantenerse concentrado y casi en una suerte de imparcibilidad ante la fiesta que desde ya se está armando los hinchas en la ciudad de Cali. Los Escarlatas no estaban en una situación así desde el 2008 cuando levantaron su estrella en el barrio San Fernando ante el Independiente de la ciudad de la montaña. Y estamos hablando de Medellín. Dos ex futbolistas han dado a los medios declaraciones y que fueron campeones con el América. Hablaron sobre cómo se viven estos días previos a un partido tan importante y qué se debe hacer para no perder el enfoque. Iván Vélez, lateral derecho de la estrella 13 de la América de Cali, aplicado en marca y punzante en ataque, nacido en Palmira de 35 años, se convirtió en uno de los fijos del técnico de ese título, el Vallecaucano Diego Umaña. 11 temporadas después, Vélez asegura que hay que tener cuidado con el triunfalismo y hay que jugar bien para poder ganar el día de la final. Dice Vélez que hay que tener cuidado con el entorno que se vive en estos momentos en el día a día y América no puede dejarse llevar por el triunfalismo. De otra parte, el ex futbolista que terminó su carrera con el Orso Marzo dice que durante estos días en América de Cali debe estar enfocado en planificar un partido inteligente para celebrar el título en casa. En Barranquilla se logró un excelente resultado y ahora lo más importante es que el equipo se prepara bien y trome las precauciones del caso porque Junior es un equipo que sabe jugar finales y hay que ser inteligente, señaló. Sobre su experiencia en el título de 2008, Vélez recordó, nosotros no le habíamos ganado 1 a 0 el partido de ahí de Medellín y acá ellos no se empezaron ganando. Eso como nos tocó el ego, porque pudimos darle vuelta al marcador 3 goles a 1. Además, Vélez también siente y dice que el plantel está, le devolvió la fe a los hinchas escarlatas y además indicó que este sábado hará la presencia derechada. Pese a favor de el América, el equipo juniorista hará lo propio para poder enfrentar de una mejor manera al equipo escarlata. Es fundamental hacer el análisis y hacer énfasis en que los jugadores deben tener karma y ser conscientes que hay 90 minutos para conseguir una estrella y por eso no se deben desesperar, celebró el jugador que también fue campeón con el América de Cali que dijo que hay que tener mucha mesura. También cabeza fría y una unión de hierro entre todo el equipo son los conceptos que se debe de pulir el diablo para poder salir campeón el próximo domingo. Gracias.